Los que hoy constituyen una amenaza a partir del terrorismo internacional no están ni estarán nunca sentados ni en el Consejo de Seguridad ni en ninguna de las bancas de las Naciones Unidas, pero utilizan situaciones que se provocan a partir de violaciones de disposiciones de Naciones Unidas por parte de los miembros del Consejo de Seguridad como coartado, como argumento, o terminan siendo funcionales a eso. El hecho de no estar constituido el Estado de Palestina, por ejemplo, un claro ejemplo, el caso de invadir un país sin la anuencia de las Naciones Unidas o en contra de lo que disponía el Consejo de Seguridad, con lo cual en realidad ese Consejo de Seguridad hoy más que ayudar a la seguridad del mundo la está complicando porque es una suerte de autopreservación de los que están sentados ahí y el mundo es víctima luego de las decisiones que se toman en ese Consejo de Seguridad o que toman los países que integran ese Consejo de Seguridad, somos víctimas todos sin haber tenido ni arte ni parte en eso, pese a formar parte. Por eso digo que es necesaria la reformulación del Consejo de Seguridad desde este nuevo escenario global, desde este nuevo escenario internacional. Lo mismo podría decirse de las críticas al Fondo Monetario Internacional que en definitiva no cumplió ni siquiera los objetivos de Bretton Woods que era lograr la estabilidad económico-financiera mundial. Bueno, si no tuviste resultados no digo que desaparezca, pero por lo menos que se reformule en sus políticas para poder reencauzar las cosas. Me parece que no son demandas demasiado, digamos, revolucionarias, por así decirlo de algún modo, me parece que son de sentido común y esencialmente el resultado de lo que estamos viendo y viviendo y que hemos vivido, tanto en lo económico como en lo político y en lo militar. En nuestro país los legisladores de la oposición van a hablar en contra del país afuera, mandan cartas a las embajadas. No se vio nunca esto en la República, en ninguna parte del mundo pasa esto porque en cualquier país serían condenados por los distintos sectores sociales y serían condenados por los medios de comunicación. Serían condenados por los medios de comunicación. Lo que pasa es que como los medios de comunicación hoy utilizan como un dispositivo, no todos, algunos, los más importantes, utilizan como dispositivos propios a estos partidos políticos o integrantes de los partidos políticos, callan. Pero en cualquier lugar del mundo normal que un legislador mande cartas en contra de su país a la embajada o vayan en misiones oficiales al Foreign Office que está ocupando las Islas Malvinas, sería un escándalo internacional y mundial y nacional. Solamente la protección mediática, pero no porque los consideren buenos, sino porque los utilizan como dispositivo mediático de ellos, político, pasa lo que pasa, no me imagino, no me imagino realmente a ningún legislador de ningún país del mundo yendo precisamente a estas condiciones si alguien está ocupando su territorio.